Vamos a bailar una cumbia sabrosa, esta noche nos dice Vamos a bailar las cumbias con chiripiorcas Y si lo queremos dedicarme una especial para todos los espartanos Toda la banda, toda la banda del sonido partenal Vamos a bailar Dice Suave Ya llegó Soulbill Disco móvil, la bamba Toda la gente es de un isla, el Estado de México Suave Baila Changa Changa Súbele viejo Abra Porque Diosito los cuida, la briga los protege Cuatro mil locos Una vez más Mi perro se rompeó la lucha Con la flaquita Oye y siempre Sonido Partenol Dice con la voz de Partenol Con la voz de huevos Dice próximamente La luz de la luz de la luz de Mark Los hermanos Garay Corrido Partenol Producción es tú Espartanos Estamos a un Aragarra siempre rifando, toda la gente de San Juan Calpa, hoy y siempre. Toda la organización, niños legendarios, ya llegaron los niños legendarios, siempre para siempre. Te amo, Erika, de parte del Urbis, siempre con el chingón. Arriba y abajo, sonido a parte del Urbis, te brindamos por tu bonito trabajo. Ellos te lo dicen los traviesos morebes, ¡andere! ¡Recho! ¡Ávamos! ¡Angelito! Para ese pinche Toda la piqueta de San Juan, Calpa Juventud sin ley Los de los pequeños de la 13 Organización San Judas Carlos y Gabriel ¿Tú qué? ¡Avenos! Señor psicoso para el Santi Kevin Johnny Hoy de ese compadre famosísimo Urbi Siempre con el sello perro ¿Dónde están sin amigos? ¡Pobrisa! Barrio Azteca Hoy nos acompaña la gente de Hidalgo Y de Acía Moreno Y de Acía Martínez Faltos de la Sur 13 No patear con León Siempre y para siempre Barrio Azteca Este es para que le goza el barrio Azteca El Sepulchis y el Julio Borrachitas Locas, Lizio, Nino y Brenda ¡Cumbia! Y esto es Sonido Partenón Los hermanos Garay San Felipe del Progreso Sonido Partenón ¡Cumbia! 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 ¡Venga suave, venga suave ¡Venga suave, venga suave! ¡Viene escena! ¡Viene escena, licenciado Piojo! ¡Andrés! ¡Vamos a hablar, licenciado! Y una niños de cuisine ¡Armo de mi cumplirá! No te pido una canción que llega al corazón No te pido un sello Perrón Para toda organización ¡No te pido un sello de Perrón! Te pido un sello de Perrón ¡Venga suave, venga suave, navidad! ¡Mira suave, venga suave, mañana! Salvo es�Give que suene con la voz de huevo. Inalcanzables niños speak. Niños Asteca y Cristalitos 13. Danos 113 famosísimas cenas. ¡Adiós! ¡Para todos los niños y cosas! Hoy nos acompaña el Marvin Lube y famosísimos Santi. Siempre apoyando aquí hoy. ¡Para mi niño abuelito y la más hermosa! ¡Para el amor de mi vida! ¡Para mi amor de mi vida! ¡Para mi amor de mi vida! ¡Para mi3900 mil Jillio! ¡Para mi amor de mi familia! ¡Para mi cuarto cansado en mi alma! ¡Para mi amiga! ¡Para mi vida! ¡Ltejor amor de mi vida! ¡Para mi bonito! Sémpre pos intocrito 沒有 hasta el Duchy Cochran miles... ¡Para mi nunca... Dónde es centuriesal darme nunca... Nos alucinarán Saludos para todos sus primos ¡Vámonos! 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 Bienvenidos al fantástico mundo Del sonido Artenor